Esto por aquí, muy buenas a todos retrojugadores, que tal estáis, todo bien, y de aquí super bien con este gran episodio, el último de la serie Y no me enrollo más, vamonos a la épica batalla del mono amarillo, vamos a ver que nos cuenta el compañero Lucha a mono amarillo gigante, tengo muchas ganas de ver esta batalla, vamos, que no me acuerdo, así que vamos a ver que pasa Ahora nos equipamos, estamos con Pipochi, derrota a mono amarillo, por fin esta es la batalla definitiva, como os acordáis en el dojo Que nos dejó un poco tirados, vale, antes que nada voy a equiparme las cosas necesarias Perfecto, no vamos a necesitar la red, así que evidentemente Vale, cuidado Vale, vamos a derrotar a estos enemigos que nos ha dejado, bastante sencillo Vale, huir, huir Nos suelta una corriente, tenemos que esquivar, cuidado, no nos tenemos que meter, vale Hay que darle, ahí, ahí Vale, ese es el objetivo, hay que darle a los dientes Vale ¿Qué vas a hacer? Nos mueves Eso lo hace para marearnos, mueve la mano para marearnos Vale, 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 vale Ahí va, me ha dado, me ha dado un golpe, cuidado, no nos tiene que absorber Toma Vale Hay que romperle los dientes Está hambriento, eh, sí, lo sé Cuidado Vale, menos mal Vale, vamos Vale, de esto sí que me acuerdo, de la batalla Me acuerdo, me acuerdo Uy, cuidado Vamos Toma Vale, creo que le hemos roto un pendiente Cuidado, vale, hay que volar Que nos quiere marear Vale, más o menos me intuyo, ¿no? Que ataque va a hacer Vale, vale Lo principal aquí es no fallar, cuidado Esos dientecitos Toma Otro Sacado Hay que sacarlos todos Vale, cuidado No Me ha aplastado No me da tiempo Porque quería ir rápido al otro lado Esto es muy tenso, eh Esto es muy tedioso Oh, Dios Nos queda una vida Vamos Maldito Vamos No te quedan muchos dientes, eh Pero ahí me queda una vida Vale, cuidado Vale, cuidado, cuidado, cuidado Ah, venga ya Justo donde estaba Qué casualidades de la vida No pasa nada Ya tenemos todas las Vale, ¿qué vas a hacer? Venga, justo Justo Venga, vamos No pasa nada Solo nos marea No es nada grave Vale Toma Vale ¿Qué vas a hacer? Ah, vale Nos sueltas enemigos No es ninguna amenaza Ya está Vale Vamos a hacer esto Ya sabemos el patrón Oh, Dios Toma Cuidado Vale Vale, nos marea un poco No pasa nada Huimos Joder Vamos, cuidado Muchachos Toma, maldito A ver Concentración No sueltas enemigos Vale No hay problema Es que antes no nos ha soltado Entonces no No puedo coger galletas Vale Ojito Hay que esquivar Hay que esquivar Esquivamos Esquivamos Perfecto Toma Maravilloso Oh, no Esto no No, 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 no No me apetece No Vale Joder Justo Ah Maldita sea Toma Toma, maldito Te quedan tres golpes Joder Esto no me lo hagas Hombre Que no sé esquivarlo No sé cómo se esquiva esto No lo sé No sé cómo hacerlo Oh, cuidado Cuidado Es que no te lo esperas Vale Qué tenso, eh Es que esa parte, tío Cuando hace lo de la mano Me pone de los nervios Vamos Quedan dos golpes Le quedan dos golpecitos Dos dientes Venga, suéltame enemigos No me hagas esto Por favor No me gusta No me gusta cómo suena Anda, no me afecta el golpe Cuando vuelo no me afecta el golpe ¿Lo veis? Entonces, perfecto Para los que estéis en este nivel Y eso os afecta Ya sabéis qué hacer Tenéis que volar Para que no afecte el golpe Vamos Poco a poco Poco a poco ¿Qué vas a hacer? Vale Suéltame enemigos Para que me dé galletitas Toma Galletas Por favor Galletas 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 Me ha caído Me cago en todo Cuidado 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 Perfecto Toma Te queda un diente Amigo Qué tenso, eh No, otra vez esto no Pero ya me sé tu truco Vale, no me afecta No me afecta No me afecta Somos fuertes Ah, vale Nos marea Nos vas a marear Vale No pasa nada Vale Más o menos Hay que saber esquivar los ataques Y esquivar esto También es importante Porque nos llevamos Una hostia Vamos Eres mío Vamos Solo te queda ese Le queda un golpe Yo creo Qué vas a hacer Vale Nos vas a tambalear No tengo miedo Venga No Es nuestro No, no me jodas Ya está Oh, Dios Nos ha quedado un golpe Y porque no sabía esquivarlo de la mano Cuando hace así Mírale Vamos a capturarlo Ya lo tenemos Está clarísimo Lo tenemos Dios ¿La luna? Es allí donde Specter tiene su base Sí Y el láser del letargo también estará allí Depende de ti, Hikaru Tienes que impedir que disparen el láser ¿Y de qué estáis hablando? Specter No esperaba que derrotases al viejo amarillo Pero mucho me temo Que esa ha sido tu última victoria ¿Por qué? Porque estoy a punto de enseñarte mi última baza ¿Baza? ¿Te refieres al láser del letargo? Ajá Parece que has hecho tus deberes Entonces supongo que no te vendrá mal Saber que cuando disparemos a la tierra La humanidad perderá la voluntad para oponerse a mis planes de dominación ¡No! ¡Si puedo evitarlo! ¡Ja, ja, ja! Sí De verdad Si crees que puedes detenerme Estoy deseando ver como lo intentas Porque creo que estás condenado Pero ya nos veremos toquete ¡Chao, chao! ¡Tenemos que darnos prisa! Básicamente es el último nivel La luna Maravilloso Que ahí está la base de Specter definitiva Y ya con eso hemos terminado Así que ir a por él a toda costa Ya tenemos al mono amarillo que nos quedó pendiente Porque os acordáis que nos dejó tirados en el dojo japonés A ver Has hecho un trabajo increíble derrotando a ese enemigo Hombre, claro Necesitamos galletas urgentemente, chicos Y cosas Voy a ver si nos dan Gracias, gracias Vamos a conseguir ya cosas Ahora guardo la partida Y nos vamos al último nivel, chicos Tengo unas ganas tremendas Vamos a conseguir cosas Y puedo hacer algún episodio extra Recogiendo a los monos que nos quedan Mira, una vida Nos va a hacer falta Vamos a equiparnos un poco A ver si nos dan cositas Una foto Hikaru 6 Más modelos de Hikaru Bocetos Esto Una galleta de la suerte A ver, la galleta de la suerte de hoy Definitivamente vas a tener mucha carne en tu curry Hoy vas a tener muy buena suerte Estoy deseando atacar Maravilloso Maravilloso, muchachos Otra fábula Vale, yo creo que con esto nos podemos ir Al nivel No quiero perder más el tiempo ¿Esto qué es? Proyectiles Nos van a venir bien Proyectiles La última Es que vince a esto Esto es increíble Galletas Perfecto Y con esto nos podemos ir al nivel Base lunar El último nivel del juego Bastante increíble Vámonos Vamos a por él Vamos a por él A toda costa La base lunar Muchachos Bastante chulo este nivel Un poco largo Pero Merece la pena visitarlo Estamos en la luna Una base de una En la luna Así que vamos a por Spectre De una vez Por todas Es muy bonito este nivel Por cierto Es muy chulo Vamos a ver que nos cuentan Vale Tenemos que coger monos también Mírale Ahí tenemos uno Ya el primero Están vestidos de astronauta Evidentemente Vale Vamos a ver Como Aquí yo creo que estará Petado de monos ¿No? Vale A ver Vamos a ver Cómo se desarrolla esto A ver qué hay dentro Supongo que también Tenemos que conseguir a monos Me imagino O puedes ir al grano O puedes ir a por monos Yo voy a explorar un poquito Antes que nada ¿Esto qué es? Ah mira Aquí hay dos monos Creo Aquí arriba tenemos un mono Vamos a ir capturando Algunos Ya os digo que los episodios extra Cuando acabas el juego Te dan como una especie de No sé cómo decirlo Nos dan una especie de visor Para cuando rejuguemos los niveles Poder ir a por los monos O sea Ya lo veréis Para ir a por los monos Más rápido Vamos que ese visor Te dice dónde están Los monos ocultos O sea dónde están Los monos que te quedan En qué parte del mapa Y tal Entonces gracias a eso Lo podemos hacer Oye Lo podemos hacer Más rápido Vale Cuidado Está muy chulo este nivel Así Pero me gustaría más Ir al grano Antes de A ver Ojo pestaña Un momento Vale Vamos a ver Que por aquí Vale Hay muchos con imanes Lo cual no me gusta mucho Voy a coger a todos Vale Tenemos aquí una galleta Vamos a cogerla Nos va a venir bastante bien Tengo ganas de derrotar A Spectre Maldita sea Nos ha causado tantos problemas En esta aventura Nos ha matado tantas veces Vale Esto Se puede bajar Se puede bajar Tenemos ahí Ostras Esto está lleno de ovnis Tú No No te subas 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 Que se suba uno Vale Pero dos no 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 Es mi perdición Bueno No me preocupa No me preocupa En absoluto Bueno Igual un poco Si Vale 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 Tranquilitos Me queréis abducir ¿Qué pasa? Se buguea la cámara No me extraña Que nos dejen aquí galletas Esto va a ser un poco complicado Spectre Bueno No sé si omitir esta fase Estoy un poco cagado No os voy a mentir ¿Dónde está el otro? Ah Tío Os odio A ti también Toma Vamos a ir así A saco Paco Así Venga Ahora al otro Así con cuidado Con caudela Vale Hemos destruido este Uno menos Vamos Eh No 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 te subas No te subas A ese No Toma Destruimos este Destruimos este Que este está en las últimas Cuidado No No me absorbas No Maldito Toma Lo tenemos Tenemos uno Vale 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 Vamos Hemos controlado La situación Vale Voy a por ti Maldito Vale 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 Estas en las últimas Vale Eres mío Eres mío Vale 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 Maldito Maldito Espector Que hay por aquí Vale Más monos Estúpidos Vale Hostia Hostia Cuidado Toma Hostia Te dejé desnudo Eh Ahora que Ahora que Anda Te quedaste vulnerable Vale Vale Muchachos Vamos a ir por aquí Vale Es muy épico este nivel Eh A ver si encontramos A Specter Sería bastante bien La verdad Encontrar a ese malvado Vale Perfecto Vale No 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 Vale Perfecto Vamos Buena jugada esa Eh Vamos a centrarnos Un poquito Por favor Vale Uff Se viene una buena F Aquí Cuidado 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 Vale Hay que ver la sombra Vale Facilito Es fácil Vale Bastante fácil Y cogemos este Que viene de paso Sencillito No Sencillito Bastante chulo Vale Parece que tenemos Que hacer todas las habilidades Que hemos aprendido A lo largo del juego Así que Sin ningún tipo de miedo Vale A ver A ver A donde me dejas Viene la plataforma Ahora Perfecto Vale Tenemos que saltar Antes de que sea tarde Uff Vale 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 Tranquilo Vale Genial Vamos Aquí hay monos Y no te has enterado de nada De café Vamos a por este ¿Dónde estás? Me han vestido de astronauta Tío Volan un montón Kubrick Stanley Kubrick A ver Eh no Tirachinas no Vamos a por esto Porque vamos a tener que saltar Vale Vamos Oh Vale Sencillito Es sencillo Las pruebas estas Son fáciles Tenemos aquí un Oh Vale Lo sabía Cogemos esto Y nos vamos Tenemos un mono allí Otra vez Escudo Oye Oye No vueles Toma Te deje desnudo Te pillo Malito Oye Oh Por Dios Que locura Vale Vámonos por aquí Muchas monedas Tenemos Tenemos un montón De monedas Vale A ver Tenemos uno de esos Que los odio Uy Vamos No huyas Cobarde Proyectil Vale Vamos Cuidado Vale Genial Por aquí A ver Ahí ha petado un poco La patata Que por aquí Es que Y unir más Supongo que hay que llegar ahí A lo central Supongo Vamos a intentar acercarnos No me quiero Entretener Vamos Vale Supongo que voy a venir por aquí Buf Que tedioso A ver Vale a ver Vaya No le di No No le di al boludo Te la comiste Vale Vamos Cuidadito Vale Esto Que es esto Cuidado Vale 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 Tranquilo Sencillito ¿No? Sencillito Chicos Vale Esto es sencillo Esto es fácil No hay por qué Preocuparse Genial Está chulo el nivel Me gusta Me gusta mucho A ver A ver A ver A ver Vamos a tener un conflicto Tuyo ¿Te apetece? A mí también Toma ¡Oh! Cuidado que está este ¡Oh! Toma Maldito Te tengo Dart Moneider Toma Ya Vámonos Habéis visto la referencia Está clarísima ¿Dónde estás? Toma Hostia Y Obísimo Aunque no Toma Ya Referencia Guapísima Como veis Esto está lleno De referencias Y de chistes Buenísima Buenísima Venga Muchachos Te pillo Ah no No puedo Venga Te pillo Cuidado Básicamente Aquí hay que Detener Todas las habilidades El último Artilugio Nos lo dan Cuando nos pasemos El juego Para luego Capturar A los monos Pendientes Es mucho más fácil Evidentemente Con ese artilugio Las cosas nuevas Que nos dan Lo tenemos Chicos Vamos Que gran nivel Me lo estoy pasando Muy bien Cuidado Cuidado Ese es el objetivo ¿No? Pasárselo bien A ver El boxeador este Intrépido Vamos Detengo Luke Monwalker Toma Ya Vale Genial Y cago con esta puerta Como Vale Vale Hay que hacer lo mismo Rapidito Vamos Hikaru Hikaru Por Dios No puedo sacarla Se ha quedado aquí No puedo Va a explotar A ver si se regenera Es que Se ha quedado De pillada Vale Tenemos otra Se ha quedado ahí Pillada No sé si la habéis visto Vale Ahora Ahora sí Vamos Maravilloso Para que no se quede Pillada en las esquinas Corre 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 Ah Estamos en las últimas Suficiente Ya está Perfecto Vale A ver esto A ver A ver No me fío ni un pelo Ya tenemos equipado esto Vale Hay que hacer la La típica Plataformeo Y ostión Vuela 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 Que mal Vale 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 Es fácil Pero no es tan fácil Nada 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 Vale Vale No No vueles No vueles No vueles No vueles A ver Ya ves tú que misterio tiene Por Dios Venga Llega ya Por favor Vámonos Me cago en Spectre Tío Y no tengo galletas No hay galletas Vale Vale Que me galletas Vale Pues A ver si viene un imán Maravilloso Vale Nos lleva aquí Básicamente esto es fácil Hay que seguir los imanes Y ya está Pero vaya tela Con la anterior fase La anterior Prueba Aquí nos pone un poco a prueba El juego Pero bueno Muchachos No pasa nada No pasa nada No pasa ni media Chicos Vale ¿A dónde me llevas? Imagíname Me lleva una muerte Lenta y dolorosa No veo Vale Vale ¿A dónde me llevas? A esta plataforma ¿Verdad? Aquí me llevas Vale Me acuerdo de esta fase Vale Justo A ver Es que no puedo rotar la cámara No sé dónde me va a llevar Y vas aquí Vale Vamos a coger ahora este El nivel es largo Por estas cosas No básicamente No por No por nada Pero bueno Vamos a disfrutarlo De la mejor manera Es muy disfrutable Lo estoy pasando muy bien Porque es uno de mis juegos favoritos ¿No? Evidentemente A ver ¿Hay que bajar hasta allá abajo? ¿En serio? Sí A mí que sí Ahora Vale Genial Ya casi estamos Chicos Pues esa es la impresión Que me dan En el medio Justo Vale ¿Dónde me llevas? Dejo que la cámara Haga su trabajo Aquí Sí Aquí Hemos acabado No Queda esta parte Queda poquito Chicos Se hace un poco largo esto A ver si viene el imán Ah Está aquí La tenemos aquí Vamos a viajar un poquito Vale Genial No me digas eso Vale Me engaña la perspectiva Pensaba que estábamos A ver Vale Esto es Esto es súper fácil Como me caiga aquí Es para matarme Maravilloso Vale Parece ser Que hemos acabado aquí Hay un mono Para tocar las narices Como no No hueles No eres nada Vamos Para mí Bruce Vámonos Por fin Ostras 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 Os acordáis de esto ¿No? Pues esto es la misma mecánica A por él La misma mecánica Chicos Voy lo más rápido que puedo Hay que darle un guantazo Toma esa Vamos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Toma torta Te queda un golpe amigo Vamos Ven aquí No te tengo miedo Oh A la que vengas Toma leche Ya está Eres mío Tenemos otro Han Pues la referencia A ver si Tenemos más galletitas Por aquí Se pone chulo el nivel Es un nivel muy guapo Esto es una referencia Al nivel aquel De la fábrica No sé si os acordáis Pero bueno chicos Continuamos Vale Cuidado Me he puesto nervioso A ver Como me caen Mal de estos Tío Oh La madre que lo parió La madre que parió Al vegestorio ese A ver tú Voy a regar Que Que Te gusta Te gusta Te gusta Dios Otra galleta Creo que me caigo No me la juego Con el mono ese No me la quiero jugar Vale Ya estamos en el centro Es que no me la juego No Pero bueno Al mínimo golpe Te caes Maravilloso Ya lo tenía Tío Ya estaba ahí Venga Venga mono estúpido Aparta Eres mío ¿Le cogemos o no? Le tengo Cógelo Vale Vamos dentro Vale Parece que ya estamos En el En lo central Y me imagino Que habrá Que subir Con cuidadito Oh Maldita sea Necesito Galletas Urgentemente Imagino Que habrá Esto parece Me recuerda Al sector 5 De código Lioco ¿Os acordáis? Se parece un huevo Cuando subían Y el núcleo Estaba arriba Lo tenían que destruir O algo así ¿Os acordáis de eso? Vale No me fío No me fío No me fío De este ni un pelo Cógelo No 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 Me vas a matar Tú En serio Tú 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 Me vas a matar Aquí No te lo crees Ni tú Guapo A ver ¿Ahora qué? No llego ahí arriba ¿No? Ah mira Ya vale 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 Maravilloso Maravilloso Perfecto Ahora es cuestión De ir subiendo Supongo Ah Llega Vale Vale Me imagino que hay que hacer esto Vale Uy Vale Ahí tenemos un botón Creo No veo Kikaru Tenemos un botón ¿O no? Y tenemos Ahí Vale Genial Vale ¿Y esto qué? ¿Cómo hacemos esto? Vale Y nos queda una hostia O sea Nos dan un golpe Y a tomar por saco Maravilloso Necesito una galleta Pero de una manera Urgentísima Urgentísima Macho No ¿Por qué se separa? Estoy muy nervioso Vamos Vamos no te sueltes Por nada del mundo Por nada Por nada del mundo Maravilloso Buah ¿Y ahora qué? Aquí voy a morir Tengo esa corazonada ¿Lo toca o no lo toca? ¿No? ¿Es así de fácil? ¡Wow! 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 Lo sabía Es que lo sabía ¡Yes! Vale 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 Parece que como Vale Sube Llego de sobra ¿No? Vale Ya que tenemos Todas las galletas Pues va a ser más fácil Voy a ir mucho más seguro Por la vida Ya está Por Dios ¿Qué activas? Vale Desactiva la electricidad Menos mal Gracias Hay que subir por ahí Me imagino Vale Pero lo central Una vida Ahí Vale Cuidado Vamos Perfecto ¿Qué por aquí? He visto una vida Una vida Una vida Pero no la voy a correr Vámonos 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 Supongo que este es el despacho De Spectre Ya ¿No? Pues no Hay que subir Vale Pues subimos Pero estamos ¡Oh! En las últimas Cuidado Vamos que llegamos Chicos Vamos que llegamos Vamos que lo tenemos Maravilloso Joder ¿Y esto? Me la juego Porque sí Porque puedo Vale Cuidado Cuidadito ¿Y ahora qué? Voy a subir Vale Estamos aquí ¡Oh! Vale Llego a ese Llegó Se viene algo muy malo ¡Ay, ay, ay! Sube, sube La plataforma No, 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 no Todavía no Dios, hay que hacerlo Vamos Al milímetro ¿Eh? Dios Y ni una Maldita Vale Oh Dios Hay que traerlo hasta aquí Vamos Parece que hay que entrar Como al Al despacho De Spectre ¿No? Al despacho Bueno A donde está Estamos escalando Por el núcleo central De la base Bastante épico La verdad En la luna En la luna Lo nunca he visto ¿Eh, chicos? Me va a explotar En la cara Vamos Ahí está suficiente Vale, genial Pensé que no le iba a reventar Por un momento Ha sido como Uh Vale Esto huele a batalla final ¿Por qué has tardado tanto, Hikaru? Lo siento Pero el láser del letargo Ya está listo Para ser disparado ¡No lo hagas, Spectre! Ah, sí Tienes razón Primero tengo que vengarme Por los cinco bonos locos Te gusta Lo llamamos Robocon Le hemos dado esos platillos Para que te atrape Y no te deje escapar Está deseando jugar contigo Que te diviertas con el simio Mi querido Hikaru Hikaru Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale Por si acaso No me fío de nada, ¿eh? De nada ¿Esto qué es? Ah, vale Esto va Estos son enemigos Vale Vale, 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 vale Eso es por el... Vale, vale, vale Vale, vale Me imagino que eso es para eso Hostias Eso estaba claro Vale, está claro Vale, 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 vale Maldita sea, ¿eh? ¿Qué nos vas a lanzar? Vale, más enemigos Dame galletas Dame galletas Galletas, galletas Hay una galleta Una galleta, una galleta Perfecto No Vale, eso es para la ropa de río Vale Fácil, fácil, fácil No hay que perder la calma Toma Toma No sé cuántos golpes son ¡Ay, Dios mío! A ver ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué? ¡Ah, ah, ah, ah! Cuidado, cuidado, cuidado Ahí va Toma Vale Vale, son como monorobots Muere Vale A lo de río, a lo de río Dios, 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 Dios ¿Vale? Vale, vale, vale Fácil, fácil, fácil ¡No, no es fácil! No me lo esperaba eso, ¿eh? Venga, que te quiero dar Toma Destruido Fácil, ¿no? Fácil Sencillito, muchachos A ver qué pasa ahora Oh, oh La perfección en estado puro Te aplastará como a una hormiga Ten cuidado O te convertirás en parte del suelo Tan solo puedes correr y esconderte Jaja No se... No se puede mover No me la puedo creer Me has vuelto a cañármela Pero yo no he hecho nada, Specter Todo es culpa tuya ¡Silencio! De todas formas, no le necesito mal anotarte Esta vez voy a acabar contigo ¡Vaya, monorobots! Vale Básicamente creo Vamos a necesitar esto Porque tenemos el imán ¿Vale? Quiero ver tus... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vale, vas a hacer lo mismo que el otro ¿No? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bastante fácil, la verdad ¡Oh, Dios! Que eso no me lo esperaba ¡Especter! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué vas a hacer? ¿Vale? Vale, vale, hostias ¿Eh? Ah, vale, ahí es cuando hay que hacerle ¿Vale? Y tenemos que darle la cabina Vale, 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 vale No va a matar Pero ya sabemos Cómo va esto, eh Vale, sencillo Si sueltas enemigos Mejor que mejor Para conseguir galletitas, eh Yo solo te digo eso Vale, vale Una vez ya te aprendes Eso Vale Sencillo, sencillo Es que es sencillo Lo que pasa es que como no me sé No me acuerdo de esto Vale Vale, esquiva Sencillo, es sencillo, eh Vamos a quitarle el escudito No me ha dejado ¡Oye! ¡Qué injusto! Mejor he llegado muy tarde ¿Vale? En círculos, eh Vale, vale Sencillo Esto es fácil, eh Fácil Mejor que rompa la de atrás ¿No? Vale, ahora va a lanzar El Kamehameha este Vamos Dale una torta Muy bien Queda un golpe Supongo que queda un golpe Aún no Vale, esto es sencillo Los cohetes Bueno, no, no, no No son los cohetes ¡Hostia! Vale, rompes más ¡Oh, Dios! ¡No, no rompas más! Para, para, para Crack No llego Espérate, espérate Que llegue Espérate Vale, ya me has hecho llegar tú ¿Qué hostia me vas a dar? Me ha matado ¡Judir! No me esperaba eso Vale, vale, tranquilos Tranquilos, tranquilos No me esperaba eso Para nada Vale, pero esto ya me lo sé Esto ya Va a ser pan comido, eh Esto ya me lo sé Rompe lo que quieras Rompe lo que quieras A ver Vas a lanzarlo Lánzalo ¡Ah! Lo tenemos Sencillo Una vez te lo sabes Y lo tienes Se hace fácil Queda poquito, chicos Queda poquito ya Para pasarnos esto Maravilla Dios No, los cohetes no nos dan galletas Ya quisiera Ay, vale, vale Hay que esquivar eso Vale, vale Tranquilito, eh Crack Fácil, fácil, fácil Sencillo Fácil Ya está Estamos como está Vamos Vale, hay que esquivar la mano Vale Oh, no, esto no Vale Genial, fácil Ah, me atrapa Tengo, supongo que Tengo que volar A lo mejor ahí Más que esquivarlo Creo que hay que volar Esto es fácil de esquivarlo Vale Toma leche Vamos Es fácil, eh ¿Qué vas a hacer? Vale Vas a romper el suelo Como siempre Vale Vale, vale, vale Tranquilito, eh Tranquilito Specter Tranquilito Va a hacer la mano, ¿no? Ah, me pilla igual No sé cómo esquivar eso Ah, no sé cómo esquivarlo Bueno Estás en tu final, eh Tranquilito No, dale, dale, dale Maldita máquina Ya le queda poquito, eh Yo creo que con un golpe más Le tenemos O ya ¿Qué te pasó? Ah, lo hace más estrecho El este Joder, Specter De verdad Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pero, ¿cómo te esquivo, tío? Pero No, 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 no Me va a matar Me ha matado ¡Oh, Dios! Porque la puta barrera Me he dado con la barrera Bueno, vale Gracias No No me jodas Ah, una galleta ¡Oh, Dios! ¡Uh! Qué he hecho mal Oye, Specter ¡Specter, detente! ¡Ey, aah! ¡Ey, aah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Eh? ¡Especter! Ha llegado más lejos de lo que esperaba No está mal para un humano ¡Tampoco está mal para un mono! Je, 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 eres un muchacho duro Y yo respeto eso Pero este es el fin para ti Tengo el dispositivo del láser del letargo justo detrás En cuanto le dé al interruptor Será el fin de los humanos ¿Qué? Venga, seguro que no puedes rechazar la oportunidad de ser gobernado por seres superiores Nos has juzgado mal No sabes nada de nosotros ¿Qué? Los humanos nunca dejarán de intentarlo Eso asegura nuestro futuro Nunca nos rendiremos ante vosotros Déjalo, no tienes ninguna oportunidad ¡Sí! ¡Sí! ¡Especter! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, las tenía! ¡Pipo! ¡Vámonos a casa, Pipozzi! ¡Pipo! ¡Salvamos de aquí, Pipozzi! ¡Pipo! 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 Como mola, es un plato del sushi La aventura todavía no ha terminado Porque ahora dice el profesor que no ha terminado la aventura Porque hay monos sueltos y tal Y nos dan un par de cosas más Para que podamos ir a por los monos A atar los cabos sueltos que nos quedan Pero vamos Que ha sido una aventura maravillosa Un juegazo Ya os digo que es un juego de mi infancia Es uno de mis juegos favoritos de la Playstation 2 Una auténtica joyita de juego Yo creo que es un juego muy disfrutable Muy recomendable Y una banda sonora de la leche Muy divertido, muy veraniego Muy, no sé, este juego Es ideal para pasárselo con alguien Es ideal para En cualquier momento, yo creo que es Un juego muy Muy disfrutable para todas las edades No, realmente hay muchas referencias, muchas coñas Una pasada Una pasada chicos, es que es una pasada Vale, vamos a guardar Vamos a guardar esto Así que si queréis que traiga al 100% Es muy fácil A ver que pasa 50 minutos A ver, ya está Vamos a nuestra partida Ahora creo que nos dan Un par de cosas Muy divertido, eh Me lo he pasado muy bien Ha pasado algo terrible Hikaru Cuando intentaba reparar el transportador Especter ha conseguido encontrar un punto débil y ha escapado Seguro que tiene algún malévolo plan para los monos que quedan fuera Me llamabais ¡Especter! Venga, no creeríais que me dejaría atrapar, ¿verdad? Hikaru Me has avergonzado de veras Y me lo vas a pagar ¿Vale? Adiós Vaya, todavía hay monos dando problemas ahí afuera Tienes que atraparlos a todos Si no los coges rápido Todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano Casi lo has conseguido, Hikaru Este es el último esfuerzo ¡Vale! Hikaru, he asignado la función visión total al botón L2 La visión total es para ver a los monos ocultos y escondidos que nos quedan Observa bien en los niveles para descubrir sitios secretos Haz buen uso de ello Pero con esto y un bizcocho hemos terminado O sea, ahora mismo le doy a L2 Y como veis este visor nos detecta Nos dice donde están los monos que nos quedan Vamos a conseguir alguna cosilla Anda, ¿y esto? Un minijuego Me acuerdo del juego este Así que bueno, espero que os haya gustado este episodio final Y luego traeré episodios extra Si queréis puedo traer algún episodio extra para conseguir a los monos restantes que nos quedan Así que bueno, el rincón del retro se despide chicos Ha sido todo un placer jugar este juegazo con vosotros Me ha encantado, me lo he pasado súper bien Así que nada chicos, el rincón del retro se despide muchachos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!